MÚSICA MÚSICA Mi nombre es María Minta Zambrano Estupiñán, soy asesora de los Exploradores Solidarios a Platún. Hemos trabajado en varias instituciones educativas, en el programa de educación social y financiera, en siete instituciones educativas de Charalá, Encino, Cincelada, Coromoro, en Ocamonte, en dos instituciones. También estoy acompañando acá en San Gil, en el Luis Camacho Rueda, también en el Colegio San Carlos y en el Colegio Rural Ojo de Agua. También estoy en el municipio de Galán, de Curití, en el Socorro, en el Avelina Moreno y en el Colegio Alberto Santo Buitrago de Morros. Hoy va en la Escuela Normal Superior y en el Colegio Industrial y también en Barbosa. Entonces, estoy haciendo un acompañamiento a estas instituciones educativas para fortalecer el programa de educación social y financiera, promoviendo emprendimientos con los estudiantes y de fortalecimiento no sólo de sus recursos económicos, sino también de recursos naturales, de crecer como personas y de ver que se crece en el ahorro, en toda esta educación financiera también cuando voy de la mano con otros, no sólo cuando lo hago a nivel individual. Hoy tuvimos la grata visita aquí en el Colegio Cooperativo de dos instituciones educativas de Ocamonte. El Colegio Técnico Agropecuario San José y la Institución Educativa Agua Fría. Estas dos instituciones trajeron 10 delegados de cada institución con dos docentes representando el colegio y el objetivo de esta visita fue hacer un intercambio de experiencias, de los emprendimientos que ellos vienen realizando en sus instituciones, pero de acá del colegio lo importante que querían venir a mirar era todo el proceso que tienen aquí desde la cooperativa estudiantil. Ellos quieren empezar ese proceso en sus instituciones, querían saber cómo lo han hecho, de qué manera los estudiantes se involucran, cómo hacen con el ahorro, cada cuánto llevan sus recursos, cómo se hace todo el manejo y tenerlo en cuenta dentro de la institución, pero que también sea dentro de las normas legales. Entonces fue una experiencia enriquecedora. Acá las dos profes del colegio encargadas del área y también estudiantes de noveno dieron a conocer su experiencia, sus emprendimientos, expresaron lo que han hecho a través de las llantas cuando han hecho PUM o también cuando han hecho materas. En fin, fue un compartir de experiencias que en cada institución hay muchas cosas que hacen cada vez, muchos emprendimientos para recolectar fondos, para sufrir sus necesidades y el hecho de que se encuentren hoy aquí y puedan expresarlo abre luces y saber que cada cosa que se hace tiene un escenario donde se pueda compartir. Incluso surgía hoy la posibilidad de hacer aquí una gran feria de emprendimiento de todas las instituciones educativas en la semana del colegio. Entonces es algo que va motivando, que va abriendo puertas y en ese sentido lo vamos haciendo también con mi compañera Heidi Viviana, que es coordinadora de los exploradores en cada una de las instituciones también donde ella va y vamos dando a conocer todas esas experiencias para que los colegios fortalezcan sus emprendimientos y los den a conocer y la experiencia de uno les sirva a otros. Entonces, una labor muy especial que está siendo valorada en las instituciones, pues todo ese trabajo de la Fundación Comundesa que apoya y que va generando como el lema de Aflatún que también estamos en esta semana del ahorro, la semana internacional del ahorro, del 14 al 18. Y dentro de ese marco estamos haciendo también el Día Internacional de Aflatún que se celebra el 17, el jueves 17 de marzo. Y dentro de eso el lema principal es que un niño, una niña educado social y financieramente es un adulto más independiente porque aprende a separar la ficción de la realidad, a explorar, pensar, investigar y actuar y que va siendo un agente transformador de sus propias vidas y del entorno y buscando por un mundo más equitativo también. Entonces es un proceso innovador que fortalece también proyectos de vida. ¡Gracias!